... Tambores de guerra, las pruebas de que el gobierno de Siria usó armas químicas son convincentes. Así lo expresó el secretario de Estado John Kerry. Y por otro lado, Francia aseguró que está lista para respaldar una acción militar en Siria, pese a que uno de sus aliados, Gran Bretaña, no participe en la operación. Luis Alfonso Fernández nos amplía en este reportaje. El gobierno estadounidense aseguró que el último informe de los servicios de inteligencia confirma que Bashar al-Assad ha empleado varias veces armas químicas en su país. La última vez fue en Damasco en un ataque que cobró la vida de 1,429 personas. 426 eran niños. Pero hay más. Estas imágenes muestran otro ataque, pero en la provincia de Alepo, que dejó más de 10 muertos. Según testigos, un avión del ejército sirio fue quien realizó el ataque. Podemos decir con un elevado grado de seguridad que el gobierno sirio llevó a cabo un ataque con armas químicas contra gente de la oposición en los barrios residenciales de Damasco. Kerry calificó este ataque como un crimen contra la humanidad y al presidente sirio de asesino. Dejó claro que Estados Unidos actuará según su propia agenda para resolver el conflicto. En las últimas horas, países aliados como Francia reafirman su colaboración a una intervención militar en Siria, a pesar de la ausencia de Gran Bretaña en la operación. He reiterado el pleno apoyo de Francia a la oposición de Siria. También vamos a utilizar nuestras instalaciones en los países del Golfo para organizar estas asistencias. Turquía también se pronunció diciendo que no tiene dudas de la responsabilidad del régimen sirio en la matanza de Damasco. El régimen inicialmente ha negado el uso de armas químicas, pero más tarde tuvo que admitir que se utilizaron esas armas, pero culpó a la oposición para esto. Sin embargo, hay pruebas contundentes que comprometen al régimen de Siria. Y este viernes, los inspectores de la ONU realizan sus últimas inspecciones en las zonas afectadas por las armas químicas en Damasco. Luego van a entregar la información recopilada al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Para América Noticias, les informó Luis Alfonso Fernández.